¡Soy puro mexicano! ¡Qué linda es mi bandera! ¡Si alguno la mancilla le parto el corazón! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Sosuelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy puro mexicano y nunca me he dejado Si quieren informarse, la historia lo dirá Que México es variante y nunca se ha rajado ¡Viva la democracia, también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Sosuelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video.